El aplauso para Julieta Rada. Me encanta la riñonera. Me la elogiaron recién. Este es como el Joystick. Es el control del Super Nintendo. Del Super Nintendo. ¿Cómo estás? De mi generación. ¿Cómo es tu generación? Y bueno, es el Nintendo de mi generación. Pero de mi generación. No, bueno, yo era niña y jugaba del Super Nintendo. Del 90. Va, salió un poco más. Va, no sé cuándo salió. Bueno, yo tampoco no vamos a romper la cabeza con eso ahora. Después lo googleamos. Después lo googleamos. Ahí está. ¿Lo compraste en Japón? Lo compré en un negocio de niños. ¿En Japón? No, acá en Uruguay. Lo vi y dije, es mío. Pero no lo puedo usar así porque tiene la cuerdita de cintura de niño. Claro. ¿Cuántos volvieron? De Japón, este... El 22 de diciembre. ¿22 de diciembre? ¿Cuántos volvieron allá? Un mes en Japón. Yo vi a los posteos de ustedes, tocaba lleno de gente. Fue tremendo. Me imagino, ¿cómo fue esa experiencia? Fue espectacular. Fue una experiencia muy intensa y la disfrutamos mucho. Fueron 15 días de cuarentena encerrados. Cada músico en un cuarto diferente, en una habitación de hotel diferente, restrictos. No nos podíamos ver, supuestamente, pero medio que nos veíamos. Y después 15 shows casi seguidos en 13 ciudades. O sea que fue, mirá, ahí está la foto. Este, intenso. Fue intenso. La cuarentena nos arruinó. ¿Y sí? ¿Qué hacían? Nada. Yo no hice nada. Boludear con el teléfono. Ay, claro. Guau. ¿Qué hice de ir? Es un lugar que te asignan, ¿no? Es que podés elegir, ¿no? Ah, y tenés que bajarte toda una aplicación que te hacen como una videollamada y vos tenés que poner la cara y todo muy japonés. ¿Qué te pasa? Ahora, ¿arrancaron en España? Este, arrancamos en España, estuvimos Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. Bien. Divinos, divinos shows. Ahí nada que ver. Dos días de cuarentena. No, ahí no existía. No había nada. Y después se fueron para Japón. Igual fue justo porque llegamos a España, hicimos la gira y ahí se empezó a picar España todo mal, COVID. Y llegamos a Japón, que teníamos todo un permiso especial de embajadas, cosas. Y cerró la frontera de Japón, éramos los únicos extranjeros en Japón. ¿En el momento dijiste que me tengo que vivir acá? No, no dije eso. No, porque teníamos para volver. Pero éramos los únicos. Y también vivimos algo re especial porque vivimos Japón en un momento que la gente todavía no está saliendo mucho. Entonces paseamos y no había gente. ¿Y a dónde tocaban? ¿Tocaban clubes, estadios? ¿Dónde se presentaban? Estaban en teatros como si fueran, ponerles sodres, así como de ese estilo, modernos, tipo de 2.000 personas. Todos llenos, obviamente con el aforo, llenos de japoneses bailando. Yo no sé de dónde salían tantos y cómo se copaban con el candome y la música de papá. Esto es inevitable que te lo pregunte, pero ¿cómo? Porque, a ver, la música de tu viejo llegó a Japón hace mucho y no nos enterábamos. Sí, sí. Ahí están las fotos de, ponle, el Minón es la empresa que llevó a papá y el presidente o uno de los presidentes quería llevar a papá hace 20 años. Pero recién como que se dio el sueño. Es que increíble, yo me pongo al lugar de ustedes ver a todos esos japoneses cantando. Qué loco. No, no, es que era increíble cómo bailan. ¿Cómo bailan los japoneses cantombe? Póremelo, Damián, póremelo, póremelo, Damián. Y bailar así como lo ves ahí. Qué emoción, ¿no? Qué tremendo. Muy inocente. Ahí están, mirá, ahí están bailando. Sí, te dan ganas de abrazarlos. Sí, ¿no? Sí, son hermosos. Y mirá cómo hacen la ciudad de nosotros. No, no, es tremendo. Es un gam gam style de acá de América. Divinos, son divinos. Qué genial. Mirá que en las llamadas a veces ves a alguno que baile así también. Sí, sí, sí. En lo personal a vos, viajar con tu familia, yo sé que ya estás acostumbrada a tocar con tu familia, obviamente, ¿no? Músicos todos. Pero viajar y hacer esto como tan interesante, ¿no? Tan importante. Irte a aquella parte del mundo con esta gente que no sabés si te están entendiendo o qué, pero están gozando de esta melodía con tu familia, con tu padre, con tu hermano. Es intenso, vuelvo a repetir, porque convivir con la familia y cuarentena con tu familia, trabajar, no es fácil. Y aparte ya ahí se hizo un grupo medio gran hermano que ya no queríamos matar. Estaba un rial, te iba a decir que era un rial. Sí, tipo, bueno, no nos queríamos ni ver. No, igual nos cagamos de risa, nos divertimos. Pero es difícil. O sea, realmente vivimos algo muy especial. Japón es un país que realmente es otro universo que desconocemos y cómo funcionan las cosas. Muchos de la banda de papá como que tampoco dominan mucho el celular, empezando por mi padre, por él. Y ahí era todo muy tecnológico desde que llegamos al aeropuerto. Tenías que bajarte tres aplicaciones y no sé qué, y llenar formularios. Estabas ayudando a todo el mundo. Y tal, yo era tipo la que iba llevando a todo el mundo. Julieta, todo el mundo llamaba Julieta en el aeropuerto. Sí, tal cual. Y nada, eso fue difícil sobre todo para esta banda que... ¿Te pusieron un traductor todo el tiempo o no? Sí, teníamos una traductora, a ver si está ahí en la foto. No, no salió ahí en la foto. Allaito que fue lo mejor del viaje. La mujer más inteligente que conocí en mi vida, que nos tenía que traducir 24 horas a 20 monos que... Que aparte cada uno con su dialecto, ¿no? Porque... Claro. Tremendo. Porque hablaban uruguayo cerrado todos y Allaito una genia entendía nuestros chistes, la ironía. O sea, uno puede pensar que la mina entiende español, pero no tiene por qué entender... Sí, sí, la interna. La interna y las ironías nuestras. Uno, cuando habla de estos viajes, ¿viste? Piensa en el... Yo, como buen gordo, uno piensa en el morf, ¿viste? Qué bien, amor, fado. Mirá. Tenían todas las opciones que hay en el mundo. Yo la sufrí, la sufrí. ¿La sufriste? La re sufrí. En la cuarentena, obviamente, lo único que podía hacer era comer, probé todas las comidas. Igual yo no como pescado, o sea... Vos no comés pescado. Es el infierno para... ¿Vos sos italiana? No, no como pescado desde que nací. Pero porque no te gusta. Soy fóbica. Y... Tú tenías pescado. Mucho pescado, entonces yo comía, no sé, unos curries, unas cosas, pero ya terminó la cuarentena y dije, no quiero ver un arroz, una sopa, me quiero morir. Y ahí entré a la M gigante de amarilla. Que está en todo el mundo. Todos los días. Y sí, comía y después no cenaba, estaba asqueada la comida. ¿Uruguayos en la vuelta allá que hayan ido a verlos? Más allá del personal de la pajada o argentinos. Sí, vinieron unos uruguayos y unos personajes especiales, como un japonés hincha de boca, con mate, que no sé, era la cosa... Una mezcla. Sí, después había, tipo, japoneses con la remera de espineta, no sé, hay todo el mundo que... Viste que son locos por el tango, ¿no? Claro, son locos por el tango. Sí, les encanta la música. Hay orquestas típicas japonesas. Sí, de hecho, Minon, que es la empresa que... Cantores. Y muy buenas. Y muy buenos cantores. La empresa que nos llevó siempre lleva compañías de tango, con bailarines y toda la pelota. Julieta, pero el 17 de febrero... Sí, el 17... Magnolio. Sí, voy a estar en la sala Magnolio, con toda mi banda, ahí está el afiche, que va a estar Martín Ibarguro en la batería, Matías Rada, mi hermano en la guitarra, Manuel Contreras en el teclado y Nacho Mateo en el bajo. Y voy a tener de invitado mega especial a mi papá. ¡Vamos! Revejorando Japón. Los sobrevivientes de Japón. Te costó mucho convencerlo. No, la verdad que no. Le dije, ¿querés cantar? Sí, dale, me dijo. Menos mal, yo les mando un saludo grande. No arrancamos muy bien Rada el campeonato, pero bueno, suprimos a Peñarol, tu padre y yo. Pero bueno, está bien. Bueno, recién venimos de una copa. Juli, ¿cómo se viene el año? Esto ya es ahora, arrancás con Magnolio, con esta función preciosa, pero ¿cómo se viene el proyecto? Ya tenés tres discos tuyos, ¿no? ¿Qué te va a pasar? Sí, la verdad que estoy como en un momento fluyendo con la vida y viendo qué me depara. Mi plan de este año es estar un poco más en Argentina, que yo en realidad estaba viviendo allá. Y con todo esto me volví. Y bueno, ahora, marzo, abril, ya tengo intenciones de irme para allá y empezar a grabar algo. Cuando vos te viniste para acá, por ejemplo, con la pandemia, tenías aquel proyecto que te habíamos visto en Morphe. Ah, los de Luis Miguel, sí, pero eso ya... Ah, eso fue momento, pasó. Ya murió, fue un año y murió. Sí, pero lo que fue gracioso es que justo lo hicimos en el momento que salió la serie, que no fue intencional. Entonces teníamos laburo por todos lados. Claro, qué genial. Y allá en Argentina, ¿ya tenés un proyecto con quién? Sí, tengo mi banda, que la dejé tirada, pobre banda. Pero bueno, son mis amigos. Ahora estuve unos días en Argentina, los vi y me cagué de risa. Pero nada, tengo que volver a estar ahí y obviamente una vez que estás ahí empiezan a aparecer las cosas. Así que grabar un disco allá, entonces. Sí, creo que sí. Igual siempre voy y vengo. Voy y vengo. Che, una cosa que nunca te pregunté, porque te hice bastantes notas yo, creo. Sí, muchas. Pero nunca te pregunté, ¿cómo fue el tema de abrirte camino en este negocio siendo la hija de Rubén? La verdad que yo fui siempre bastante inconsciente. Lo hice porque me gustaba cantar, estaba acompañada de grandes músicos que me apoyaban y las cosas se me daban como naturalmente. Pero nunca pensé mucho. Realmente si lo pensaba quizás no cantaba, si me dedicaba a otra cosa. Digo, pero viste que a veces puede ser beneficioso o no. Sí, Uruguay tiene como ese estigma de si sos hijo de alguien, ya en mi casa es hija agarrada, está colocada, el padre va por la cara. ¿Uruguay dijiste? ¿Uruguay? Uruguay. Yo dije Uruguay, en Argentina no pasa eso tanto. Hay un comediante famoso que me dijo exactamente lo mismo. Sí. En la Argentina no le pasó, al contrario, en la Argentina era Dios, porque su papá había sido un fenómeno. Sí, a mí me pasó de ir a Argentina y hacer notas, ay, tu padre, lo amamos, no sé qué, qué linda, la familia, los músicos. Y acá era, no obviamente la prensa que siempre me trató bien, pero el público, no sé, me acuerdo que saqué mi primer tema que era encendida y salí bailando en la calle, era re chica. Y ah, qué música de mierda que hace la hija agarrada, no sé por qué es la hija agarrada y no sé qué. Sí, y costó salir de ese lugar como que la gente me veía solo porque era la hija agarrada. Yo voy a contar una anécdota chiquitita y rápida que ella me va a corregir algunas cosas porque yo no me acuerdo, pero yo estaba sentada en un boliche que había antes por Ciudadela, la estaba hace mil años. Te hablo del año 2004, 2005, corregime. Sí, seguramente. Y si no me equivoco fue la primera vez que te subiste como a cantar en un escenario y era La Celeste la banda que sonaba, no sé si, Montemurro, Las Teclas, Los Urbano y Los Mellis. Ahí va, Los Urbano y Los Urbano y ella subió a cantar, que era una pimpollita, súper joven, y empezó a cantar y quedábamos todos tipo, wow, sí, pero rompió todo porque estaba súper tímida todavía y demás. Y rompió todo, o sea, eso fue como, wow, se viene la hija agarrada. Quedamos todos chochos de la... Che, es la hija agarrada, pero además canta bien. Claro, claro. No, es que yo te juro que lo retraté en mi terapia y tenía ese trauma, decía, no, todo el mundo me llama para cantar porque soy la hija agarrada y quieren quedar bien con mi padre. Y mi psicóloga me decía, bueno, pero si cantás mal no te llaman más, o sea, te siguen llamando. O sea, que también empezás como a valorar tus cosas. Cantá mal y no te voy a llamar mal. Claro, claro, claro. Bien, cuando vuelvas a la Argentina volvés a charlar. Sí, obvio. El 17 en Magnolia. 17 ahora este jueves quedan algunas entradas por Ticantel, las pueden conseguir. Y va a estar buenísimo, va a estar mi padre, se va a generar un clima re lindo. Ayer estuvimos ensayando y fue impresionante. Además la sala es preciosa para generar ese tipo de clima. Sí, sí. Está muy bien. Gracias, Julieta. Gracias, gracias por invitarme. Sí, gracias, gracias por invitarme. Dale, el aplauso para Julieta Rada, señores. Un placer siempre charlar con ella.